Bueno, nos vamos, Maru, está hablando Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver con la Corte Suprema y el fallo sobre la ciudad. Con la militaridad total. Y además nos generó un problema enorme. En el medio del año, en el medio del presupuesto, teníamos que pagar los sueldos, teníamos que comprar insumos para la pandemia, equipar a los hospitales, había obras en marcha. Yo nunca me voy a olvidar. Recibí un WhatsApp que decía 7 y 29, donde el presidente me anunciaba, me contaba del recorte, lo anunció a las 7.30, un minuto después. No voy a creer. No voy a tomar esta medida para perjudicar a un distrito a propósito, porque no votamos como a ellos les gustaría. O porque en la pandemia estábamos tomando decisiones diferentes. Que quede bien claro, el presidente decidió quitarle a la ciudad un monto más o menos equivalente al sueldo anual de todos los docentes de la ciudad. Una barbaridad. Inconstitucional. Violando la autonomía de la ciudad. Violando todos los principios que rigen al federalismo. Ahora, esta manera de hacer política, creyendo que puedan hacer lo que quieran impunemente, se encontró con un freno. Con el freno más importante y más fuerte que tenemos contra estos atropellos, que es la Constitución. Y además se encontró con un equipo, que acá me acompaña, que está dispuesto a hacerla valer siempre. Este fallo nos devuelve una gran parte de lo que nos corresponde. O sea, a partir de hoy, el gobierno tiene que volver a transferir a la ciudad es el 2,95 de la masa coparticipable. A mí esto me llena de alivio, me llena de esperanza, porque muestra que esa Argentina, donde los poderosos creen que pueden hacer lo que quieran, se está terminando. Esto muestra que podemos construir una Argentina de trabajo, de orden, una Argentina en base a la ley, a la igualdad. En el momento ese que nos sacaron la coparticipación, tuvimos que tomar dos decisiones difíciles. Primero, cómo responder ante este ataque así artero. Y segundo, teníamos que hacer frente al agujero que nos dejaban en el presupuesto. Yo podría haber respondido como seguramente y lo hubiesen hecho muchos políticos tradicionales. Insultando, saliendo a pelearme, victimizándome, rompiendo toda relación con el gobierno nacional. Pero no, decidí otro camino. Los gritos no resuelven los problemas. Más aún, eso hubiese implicado traicionar mis convicciones. Yo no creo en eso. Nunca voy a pagar con la misma moneda a los que nos atacan desde la grieta. La grieta nos llevó a donde estamos, a esta situación de crisis que vive la Argentina y que sufren todos los argentinos. Pero es una visión a la patria. Los argentinos que se siguen aprovechando de la grieta hoy saben que le están haciendo un daño grande a los argentinos. Lo saben, claro. Por eso, yo fui con muchísima convicción, con mucha firmeza por el lado de las instituciones. Al día siguiente mismo de la gita de fondos dije que íbamos a presentar una demanda en la Corte y que íbamos a ir hasta el final para defender la Constitución. Que íbamos a defender el federalismo y el derecho de todos los argentinos. Y eso fue lo que hicimos. Sin escándalos, sin insultos, para que la tribuna aplauda. Actuemos con firmeza, con seriedad, por la vía legal. Que ese era y siempre es el camino correcto. Ahora, mientras tanto, o sea, mientras la Corte evaluaba el caso, había que tomar otra decisión urgente. Que era ver cómo enfrentábamos el recorte presupuestario. Porque los gastos seguían corriendo. Primero, decidimos hacer un esfuerzo desde la política. Lanzamos un plan de emergencia que acompañó la legislatura de la ciudad. Renegociamos todos los contratos, bajamos, bajamos alquileres. Pospusimos obras que teníamos planificadas. Y así logramos compensar la mitad de la quita. Bajamos el gasto público. Ahora no alcanzaba. Faltaba la otra mitad. Y fue ahí donde tuve que tomar posiblemente la decisión más difícil desde que soy presidente de gobierno. Que fue pedirle a los vecinos de la ciudad que hicieran un esfuerzo extra. Y fue ahí que creamos un impuesto al consumo con las tarjetas de crédito. Lo hicimos de frente. Hablamos, como siempre, diciendo la verdad. Poniendo la cara. Porque cuando la verdad duele, es cuando más sincero hay que ser. Y yo obviamente sabía lo que significaba. Sabía la bronca que podía generar en mucha gente. Pero no teníamos alternativa. Estábamos en el medio de la pandemia. Estaba la salud de millones de personas en juego. Y todo el sistema público de salud de la ciudad respondiendo con muchísimo compromiso. Pero además de eso, tenía la convicción de que teníamos la verdad de nuestro lado. O sea, que íbamos a ganar el juicio. Y que finalmente iba a ser transitorio. Por eso, ese mismo día me comprometí a que si la Corte nos daba la razón, yo iba a bajar los impuestos. Y ese día llegó. Hoy. Yo estoy cumpliendo con mi palabra de que todo lo que la Corte nos devuelve lo vamos a aplicar a la baja de impuestos. Primero, eliminando totalmente el impuesto a las tarjetas de crédito. Repito, para que quede claro. Voy a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito desde mañana mismo. El jueves 22 de diciembre este impuesto desaparece. Ya estamos mandando hoy mismo el proyecto de ley a la legislatura. Y segundo, además, vamos a reducir los ingresos brutos sobre los instrumentos financieros. Del 8 al 2,85 que es la proporción del dinero que volvemos a recibir. Esto entra en vigencia en 10 días. Aclaro que el fallo no es retroactivo. O sea, que no nos devuelven para atrás lo que nos sacaron. Por eso es que las medidas se implementan de hoy para adelante. cumplir con la palabra eliminar impuestos es un cambio histórico en la forma de hacer política en la Argentina. Mil veces escuchamos políticos que prometen cosas y después hacen lo contrario. O cuántos de los 165 impuestos que hay hoy se crearon temporariamente y después se quedaron. El impuesto al cheque, por ejemplo. El aumento del IVA. El impuesto a las ganancias que se tiene que renovar cada año. Siempre lo mismo. Nos decían que el impuesto era transitorio, que había una situación de emergencia que había que enfrentar, pero después quedaba para siempre. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos aspirar a una cultura del poder distinta. Donde los conflictos se resuelven dentro de los límites de la ley, de la república. Donde ser responsables, seguir el camino institucional, da resultados. Y es obvio que a veces gritar puede traer más rating o puede traer, no sé, más likes, más seguidores en las redes. Ahora, no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven laburando. A mí me llena de esperanza comprobar que las cosas funcionan en nuestro país. Porque además este fallo refuerza el federalismo. Acá la división de poderes, la corte, frenaron un ataque directo de la nación a la ciudad. La ciudad es tan autónoma como cualquiera de las provincias. Y acá vale una aclaración. que además el fallo lo dice explícitamente en los considerandos. Esta decisión no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia. Porque así como el presidente cuando nos sacó los fondos no les dio ni un peso a ninguna provincia salvo a la provincia de Buenos Aires. y ahora con el fallo no se le saca ni un peso a nadie a ningún distrito. No se entiende entonces como algunos gobernadores están viniendo a la convocatoria de apoyo al presidente. Este es un fallo que defiende el federalismo porque a partir de ahora con este antecedente el gobierno nacional nunca más les va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias. Son contradictorios con el argumento de defender el federalismo están yendo contra un fallo que defiende la autonomía de las provincias. Eso están haciendo algunos gobernadores. Porque basta de arbitrariedades. Acá ningún presidente ningún gobernador puede estar por encima de la ley. Yo no estoy por encima de la ley nadie del equipo acá no está por encima de la ley. La ley está para cumplirla sin excepciones.